Top 3 de las serpientes más grandes del mundo Número 1, la anaconda verde, también conocida como la boina Esta serpiente es la más grande del mundo en términos de peso y masa corporal Puede llegar a medir hasta 9 metros de longitud y pesar alrededor de 250 kilogramos Se encuentra en Sudamérica y es conocida por su capacidad para estrangular a sus presas Número 2, pitón reticulada Esta serpiente es la más larga del mundo y puede medir hasta 10 metros de longitud Se encuentra en el sureste de Asia y es conocida por su capacidad para envolver a sus presas Con sus cuerpos aplastarlas hasta la muerte Número 3, boa constrictor La boa constrictor es una serpiente grande que se encuentra en América del Sur, Central y el Caribe Puede medir hasta 4 metros de longitud y pesar más de 30 kilogramos Son conocidas por su habilidad para estrangular a sus presas Aunque su tamaño es menor que la de la anaconda y la pitón reticulada Con sus cuerpos al finales de la noche Con sus cuerpos al finales de la noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!